bienvenidos a un nuevo vídeo del proyecto número 8 pero antes de continuar te invito a que opines sobre mis vídeos suscríbete a mi canal apóyame con un me gusta y comparte en tus redes sociales son 35 vídeos que describen los diferentes elementos que conforman este proyecto espero te animes a realizarlo para iniciar con el proceso de construcción del bastidor en esta oportunidad me dirigí a una papelería con impresoras de gran formato para que me imprimieran el dibujo al tamaño de mi rectángulo previamente elaborado por un carpintero con impresoras de gran formato como ésta se pueden imprimir dibujos de hasta 90 centímetros de ancho por el largo que se desee pero debemos tener en cuenta el largo de nuestros brazos y facilidad de manipulación para realizar el bordado en esta oportunidad mi dibujo es de 46 centímetros de alto por 73 centímetros de ancho con el diseño en papel al tamaño deseado procedo a la consecución de la tela se trata de una tela tipo lino que en ecuador se llama windsor tú puedes escoger cualquier tela teniendo en cuenta que no debe ser elástica o deformable debe ser firme inicio del corte de la tela ubicando el rectángulo sobre ella y teniendo en cuenta que debo dejar aproximadamente 3 centímetros por todos sus lados de tal forma que me permita hacer el doblez con el que podré fijarla a la madera y construir el bastidor aquí cortaré la tela necesaria para la realización de dos bastidores procedo a marcar el rectángulo en la tela dibujando sobre esta con esfero o lápiz el contorno interno y externo y y Ahora marco 3 centímetros por todo su contorno para proceder con el corte de la tela que se necesita Más información www.mesmerism.com Para el proceso de copiar el dibujo en la tela te mostraré tres opciones de la misma técnica que llamaremos calcado directo La primera es la utilización de una ventana en la que se coloca el dibujo en papel y se fija con cinta Y sobre este se fija la tela para proceder a su copiado con lápiz o esfero Más información www.mesmerism.com Como la tela tiene previamente dibujado el rectángulo de madera, este servirá como guía para centrar el dibujo y proceder con su calcado Una vez seguros que el diseño en papel y la tela quedaron bien asegurados en la ventana, inicio el calcado de mi dibujo Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com La segunda forma para realizar el calcado directo es con la utilización de una mesa de vidrio Colocando el dibujo en papel sobre el vidrio y sobre este la tela Fijando ambos con cinta y asegurándonos de que el dibujo quede centrado en el rectángulo previamente dibujado en la tela Y para mejorar la visibilidad del dibujo se coloca una lámpara o luz por debajo que me permitirá ver mejor el diseño y por consiguiente facilitará mi calcado La tercera forma es con la utilización de una mesa de dibujo Mismo principio, diferente forma, pero el mismo resultado Música Con el dibujo en la tela, ahora sí procedo a la construcción del bastidor y para ello realizo lo siguiente. Marco las esquinas tanto internas como externas del rectángulo en la tela por ambos lados, esto con el fin de tenerlo como guía al momento de fijar la tela en la madera. Ahora realizo un pequeño doblez y con la ayuda de una grapadora empiezo a fijar la tela teniendo en cuenta que debo fijar puntos opuestos e ir templando hasta realizar todo el contorno y siempre garantizando un buen templado. Música 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 Aquí empiezo a templar lo mejor que pueda, poco a poco y con cada grapa de la posición opuesta. Música En el primer punto aseguro, y aquí en el segundo su opuesto templo. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Suscríbete a mi canal, apóyame con un me gusta y comparte en tus redes sociales. Les espero en el próximo video.